Glorio en su nombre Rey, no le pide a sus santos años, no le pide a sus santos años, no le pide a sus santos años, no le pide a sus santos años. Hoy de mañana buscaré tu presencia, porque tú me ayudas en mi necesidad. Bajo la sombra de tu amor me gozaré. Mi alma tiene sed de ti. Hoy de mañana buscaré tu presencia, porque tú me ayudas en mi necesidad. Bajo la sombra de tu amor me gozaré. Señor, yo te amo, te amo a ti. Señor, yo te amo, te amo a ti. Señor, yo te amo con todo el corazón. Con todo el corazón. Mi alma viene sed de ti. Muy de mañana buscaré tu presencia, porque tú me ayudas en mi necesidad. Bajo la sombra de tu amor me gozaré. Señor, yo te amo, te amo a ti. Señor, yo te amo, te amo a ti. Señor, yo 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 te amo a ti. Te adoro, te adoro a ti, Señor, yo te adoro, con todo el corazón, con todo el corazón. Amén, Señor, yo te adoro, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Amén. 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 Te amo, te amo, te amo, es todo lo que puedo decir, te adoro, te adoro. Con mi ser confía en ti, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que puedas pedir. En mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Con mi ser confía en ti, yo te amaré. Te amaré y te adoraré. No importa lo que puedas pedir. Mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que puedas pedir. En mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Puedo ser feliz, porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. En ti reforza mi alma, mi ser. Puedo ser feliz, porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás 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 sobrando tu perfecta voluntad. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal!